me gustaba el nombre. Y mi papá me dijo, vas a trabajar en ventas, para eso es esa carrera. Y yo le dije, ¿ventas yo? Ni loca. Y entonces empecé a buscar trabajo, no encontraba trabajo por ningún lado y más que no tenía experiencia. Así que de pronto, al final, encontré una oportunidad donde me pagaban poquitito, será en dólares como 50 dólares al mes trabajando ocho horas diarias de lunes a viernes. Y trabajaba de secretaria. Y dije, no, esto no es para mí, yo necesito algo más. Además, mi sueño era ir a la universidad, pero no tenían dinero mis papás, ya me habían dado para que me graduaran. Así que seguí buscando trabajo y al fin encontré otra compañía donde me contrataron y ahí ya ganaba como unos 200 dólares al mes trabajando ocho horas diarias de lunes a viernes. Y trabajaba y trabajaba, pero 200 dólares al mes. Con eso fui a la universidad y estudié administración de empresas. Pero sabe que seguía buscando eso que me diera más porque mi sueño era ayudar a mis papás, darles para que mis hermanos pudieran estudiar. Y seguí buscando y seguí buscando. Y sabe qué pasó? Lo que mi papá me había dicho. Trabajé en ventas. Desde los 23 años de edad empecé a trabajar como asistente en mercadeo, pero yo veía que los vendedores ganaban mucho más que lo y trabajaban menos. Así que dije, no, esto no puede ser. Así que estuve ahí por unos años y sabe qué? La primer clave de las ventas fue me volví experta en el producto que ellos vendían. Y eso me funcionó muchísimo. Así que esa es la primer clave. Y sabe, me metí a ventas y dije, pues ahí voy. A lo que le dije que no, ahora le digo que sí. Pero el problema fue que empecé a trabajar en ventas y andaba de producto en producto en producto. Y ya la familia me decía, ¿y ahora en qué andas? Nunca le han dicho a usted así. Y ahora que te vas a vender. Y ahora que. ¿No le han dicho así a usted? Y yo les decía, les tengo un nuevo producto. Y me decía, ¿y ahora qué? Entonces encontré la segunda clave que me hizo crecer aún más. En las ventas, no en el tamaño. ¿Sabe cuál fue la segunda clave? Buscar lo que me apasiona. Porque yo andaba buscando dinero, pero se me olvidaba buscar algo que me endulzara la vida, que me apasionara, que me gustara, que lo disfrutara. Y entonces ahí fue donde dije, si me hago experta en un producto y además ese producto me apasiona, me gusta, lo disfruto, ahí está la clave. ¿Y sabe qué? Empecé a buscar eso. Hoy en día tengo 23 años. No saquen las cuentas, por favor. Tengo 23 años trabajando en ventas. Hoy soy gerente de ventas en una estación de radio. Tengo equipo de ventas. Me gusta, lo disfruto, me apasiona. ¿Y sabe qué es lo mejor? Gano dinero por hacerlo. Ahora bien, yo estoy ahora acá porque le dije, hace días, me está llamando. No, no digas, ¿verdad? Dice, Carmen, Carmen. Le digo, ¿sabes qué? Me tiene que apasionar. Me tiene que gustar. Lo tengo que disfrutar porque si no se convierte en un castigo cuando a mí no me gusta. Por eso, ustedes que están invitados esta noche acá, el primer mensaje es, ¿le tiene que? Gustar. Ese gustar suena como que no me gusta. Le tiene que apasionar. Exactamente. Y además de que le tiene que apasionar, tiene que ganar muy buen dinero. Ese dinero parece que quieren centavos nada más. Le tiene que tener muy buen y le tiene que apasionar. Eso es. Y tercero, usted tiene que ser un profesional. Ahora bien, ¿sabe qué? En los talleres que yo doy de ventas, con mis equipos de ventas, hay una cosa muy importante. Los tiempos han cambiado. Así como los teléfonos. ¿Se recuerda aquel ladrillote que usábamos de teléfono hace años? Y ahora ¿qué teléfono es el que tenemos? Parece una computadora. Avanzó. ¿Sabe qué? Las ventas han avanzado también. Y hoy en día nadie quiere vendedores. Hoy en día las ventas se han transformado en la capacidad que usted tiene para ser amigos. Las buenas relaciones. ¿A quién le gusta que le vayan a tocar la puerta y le digan, ¿quiere comprar esto? ¿Quiere comprar el otro? ¿Quiere comprar? No, gracias. Le cierran la puerta. ¿Sí o no? ¿Usted lo ha hecho? Diga la verdad. Diga la verdad. O usted le llama, ¿quiere comprar una línea de teléfono porque no sé qué, no sé qué, no sé qué? No, gracias. Y le cuelga. Pero si un amigo lo invita a usted a tomar un café, a platicar de lo que a usted le interesa y por último le dice, ¿sabe qué? Tengo algo que le puede solucionar uno de sus problemas. ¿Tengo un cepillo de dientes maravilloso porque yo veo que usted lo necesita? Puede ser, ¿eh? No es lo que se dice, sino cómo se dice. Compartiendo un cafecito con un buen amigo. ¿Usted cree que se lo van a comprar, sí o no? Sí. Porque hoy en día ya no existen vendedores. Existen generadores de contactos y con muy buenas relaciones, muy buenas amistades. Así que a usted le tiene que apasionar, le tiene que gustar, quiere usted ganar muy buen dinero, usted es profesional en lo que está vendiendo porque lo conoce y además usted tiene que tener la capacidad de tener amigos. Si usted no tiene esas cosas, andamos equivocados. Pero si usted tiene esas cosas, crea, yo tengo ahora dos bebés, dos niños y todo el tiempo ando buscando tiempo disponible para ellos. ¿Y sabe qué es lo único que me ha dado tiempo disponible para ellos? Estar en las ventas. Porque controlo mi tiempo, controlo mis ganancias y tengo tiempo disponible para ellos. Así que muchas cosas le podría yo contar. Al día de hoy, bueno, todos los años que tengo de experiencia me han servido para decir que sí me gusta. Eso es el punto más importante. Entonces, el último punto le diría. Hay muchas personas que cuando pasan los años dicen, uh, ya es muy tarde para mí. O se sienten cansados o piensan que ya no pueden lograr nada. O de pronto dicen, no, ¿cuándo yo voy a ganar? Eso. Ahora le voy a decir algo. He conocido personas que no importa la edad que tengan, no importa la condición en la que estén. Porque si usted quiere hacer las cosas, no hay barrera que usted no pueda saltar. Las barreras solamente existen en la mente. Si usted este día se levanta y dice, hoy no puedo, no va a poder hacer nada. Pero si usted este día se levanta y dice, hoy sí puedo, no importa lo que esté pasando, usted va a poder. Así que yo le hago la invitación, le comenté a alguien, realmente para mí trabajar en las ventas ha sido la experiencia más maravillosa que yo he encontrado. Me gusta hablar. No se nota, ¿verdad? Me gusta hablar. Me gusta tener amistades. Me gusta tener contacto. ¿Sabe qué? Tanto así, en la radio donde trabajo, conduzco el programa En Contacto. Tengo un programa con el que trabajo con los consulados, el consulado de México, el consulado de Guatemala, el consulado de El Salvador. Y hablo con los consules y los entrevisto. ¿Y sabe qué? He detectado una cosa. Nuestra comunidad hispana, aquí en California, tiene un gran potencial porque tenemos mucho poder adquisitivo, pero nosotros mismos dejamos el dinero en otro lugar, en lugar de trabajar con nuestra misma comunidad hispana. Así que yo le hago la cordial invitación. Todos los días piense que sí puede. Piensa que no hay barreras. No importa la edad que usted tenga, no importa la condición en la que esté. De pronto usted ahorita está aquí pensando en cómo voy a pagar la renta. Yo le aseguro que si usted se propone hacer las cosas, créanme, yo lo he visto. Yo lo he vivido. Podría contarle aquí toda la noche las experiencias que he vivido, pero de que se puede, se puede. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado y que tengan buena noche. Gracias. 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 Gracias.